Música Bendecida noche, queridos hermanos, en Cristo misericordioso. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Seguimos en ese océano, pidiéndole al Señor que sea Él el que nos sumerja en el océano de su misericordia. Señor, oh Jesús, oh Dios eterno, te doy gracias por tus innumerables gracias y bendiciones. Que cada latido de mi corazón sea un himno de agradecimiento. A ti, oh Dios, que cada gota de mi sangre circule para ti, Señor. Mi alma es todo un cántico de acción, de gracias a tu misericordia. Te amo, oh Dios, por ti mismo. Amén. Y continuamos de la mano de Jesús de la misericordia. Hoy, llegando a ese octavo día de la novena, vamos todos a disponernos y a decirle al Señor que a partir de este momento seamos todos sumergidos en ese océano de su misericordia. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hemos llegado al octavo día. Hoy, tráeme a las almas que están en la cárcel, en la cárcel del purgatorio, y sumérgelas en el abismo de mi misericordia. Que los torrentes de mi sangre atenuen los tormentos que padecen. Amo mucho a estas almas. Ahora están cumpliendo con mi justicia. Esta está en tu poder ofrecerles alivio. Toma el tesoro de mi iglesia y ofrécelo por ellas. Si conocieras cuán grandes son sus tormentos, ofrecerías continuamente por ellas las limosnas del Espíritu y saldarías las deudas que tienen con mi justicia. Misericordiosísimo Jesús, tú mismo has dicho que quieres misericordia. Hoy traigo a la morada de tu piadosísimo corazón a las almas del purgatorio, a las más olvidadas, a las de mi familia, a las almas de todos esos oyentes que están allí en sintonía. A ti, tan queridas, esas almas, y que todavía deben satisfacer tu justicia. Que los torrentes de sangre y agua que brotaron de tu corazón apaguen el fuego del purgatorio para que también allí sea glorificado el poder de tu misericordia. Desde el ardor tremendo del fuego del purgatorio se alza un lamento a tu misericordia y las almas reciben consuelo, alivio y refrigerio en el torrente, formado por la sangre y el agua. Padre eterno, mira con ojos de misericordia a las almas que sufren en el purgatorio y que están encerradas en el piadosísimo corazón de Jesús. Te suplico por la dolorosa pasión de tu Hijo Jesús y por toda la amargura que inundó su santísima alma, que muestres tu misericordia a las almas que están bajo la mirada de tu justicia. Contémplalas a través de las llagas de tu amadísimo Hijo Jesús, ya que creemos que tu bondad y tu misericordia no tienen límite. Amén. Recitamos la coronilla de la Divina Misericordia diciendo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Falleciste, Jesús, pero el manantial de la vida brotó para las almas y se abrió el océano de tu infinita misericordia para el mundo entero. Oh fuente de vida insondable, misericordia de Dios, envuelve el mundo entero y viértete sobre nosotros. Amén. Colocando, Señor, en estos momentos para que sigas sumergiendo en ese océano de tu misericordia a todos los enfermos, para que los sanes, los salves y los liberes de toda enfermedad. También queremos que sumerjas a todos los que padecen tristezas, los que están allí deprimidos por la pérdida de sus familiares, de sus amigos. Sumérgelos, Señor, y consuélalos en tu misericordia. También queremos que sumerjas a todo el clero por todas esas intenciones del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, de los religiosos, las religiosas, los seminaristas, los diáconos, y él ilumines y le des mucho amor y misericordia a ese nuevo diácono que fue ordenado el día de ayer a Edwin. Cuídalo, ilumínalo y protégelo. También queremos que sigas sumergiendo a todas las almas benditas, las más olvidadas, las que en estos momentos están partiendo a tu encuentro. sumerge a Ucrania, a Rusia, a Venezuela y al mundo entero en ese gran océano de tu misericordia para que haya paz, prosperidad, para que cese ya esa guerra. También queremos que sumerjas a todas nuestras familias, a las de Venezuela y el mundo entero, pidiendo que no hayan ya más abortos ni eutanasias. También queremos que sumerjas en el océano de tu misericordia las ondas sonoras de esta emisora a todos los que participamos y estamos y hacemos vida en esta radio, a los que tuvieron esa gran idea de crearla para que fuera la emisora católica del Táchira. Sumérgenos a todos en ese océano de tu misericordia, Señor. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros, Jesús yo confío en ti, Jesús yo confío en ti, Jesús yo confío en ti. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para con nosotros, Jesús yo confío en ti. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros. Jesús, yo confío en ti. Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros, Jesús yo confío en ti, Jesús yo confío en ti, Jesús yo confío en ti. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de amor para con nosotros. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Dios, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Dios te salve, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 ti confiamos misericordia divina en llamarnos a la santa fe en ti confiamos misericordia divina en la conversión de los pecadores en ti confiamos misericordia divina en la santificación de los justos en ti confiamos misericordia divina en el perfeccionamiento de los piadosos en ti confiamos misericordia divina fuente para los enfermos y los que sufren en ti confiamos misericordia divina consuelo para los corazones angustiados en ti confiamos misericordia divina esperanza de las almas desesperadas en ti confiamos misericordia divina que acompaña a todos siempre y en todas partes en ti confiamos misericordia divina que nos adelanta con gracias en ti confiamos misericordia divina paz de los agonizantes en ti confiamos misericordia divina gozo celestial de las almas salvadas en ti confiamos misericordia divina frescor y alivio para las almas del purgatorio en ti confiamos misericordia divina corona de todos los santos en ti confiamos misericordia divina inagotable fuente de milagros en ti confiamos cordero de dios que has mostrado la mayor misericordia en la redención del mundo en la cruz perdónanos señor cordero de dios que ofreces misericordiosamente por nosotros en cada santa misa escúchanos señor cordero de dios que por la insondable misericordia quitas nuestros pecados ten piedad y misericordia de todos nosotros señor dios eterno cuya misericordia es infinita y en quien los tesoros de la compasión son inagotables míranos bondadosamente y aumentanos tu misericordia en fin de que en los momentos difíciles ni desesperemos ni nos desalentemos sino que con la máxima confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma amén oh misericordiosísimo jesús tu bondad es infinita y los tesoros de tus gracias inagotables yo confío enteramente en tu misericordia que supera todas tus obras yo me consagro enteramente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y amor que brotaron de tu santísimo corazón en la cruz yo deseo propagar tu misericordia por medio de las obras espirituales y corporales de la misericordia especialmente convirtiendo a los pecadores consolando a los pobres afligidos y enfermos ayudándolos pero tú me vas a proteger como tu propiedad y tu gloria pues yo temo todo de mi debilidad y espero todo de tu gran misericordia que toda la humanidad conozca el abismo incomprensible de tu gran misericordia y ponga toda tu esperanza en ella y la alabe por toda la eternidad amén jesús yo confío en ti y yo deseo que nos des tu santa bendición que sea en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ave maría purísima sin pecado original concebida estuvimos bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén feliz y bendecida noche para todos los dejamos con el culmen de toda oración la santa eucaristía y los esperamos mañana para esa solemnidad de ese jesús amado para que él nos siga sumergiendo en ese océano de su misericordia ya finalizando la novena bendecida noche para todos amén